Os voy a presentar uno de los dispositivos que estamos más orgullosos en Konica Minolta y que es un dispositivo también diferenciador de competencia que no tiene ahora mismo nadie, es la 83HC, el HC viene de High Chroma, es una máquina la cual dispone de un gamut superior a cualquier dispositivo CMYK normal. La composición es más o menos como las que tenemos 3070-3080 o las máquinas de medio volumen de producción que en este caso sería un 202XL, la máquina hace también 762 duplex automático. En esta configuración está compuesta también por el módulo de reugualizador el EQ que es el módulo de espectrofotómetro y escáner en línea y bandeja de salida. Bueno, ¿qué hace de especial esta máquina? Pues esta máquina lo que tenemos es como estaba diciendo un gamut o un espacio de color más amplio del CMYK para ser concretamente y se puede medir unos 160.000 colores por encima de lo que haría cualquier dispositivo CMYK. Tiene unos toners especiales y bueno pues aquí podemos ver, se puede apreciar lo que se consigue, lo que es una impresión de High Chroma a lo que se es una impresión en un dispositivo CMYK normal. Como podemos ver aquí lo que os estaba comentando está el espacio medido el gamut y tenemos el normal y el espacio que nos salimos del CMYK que son pues unos 160.000 colores más. ¿Esta máquina para qué está enfocada? Pues bueno, está enfocada para la producción normal de CMYK o para la reproducción fotográfica. Tiene un brillo superior a cualquier otra máquina y un espacio de color que para la fotografía pues es muy llamativo o muy atractivo, aparte de una serie de pantones que no son reproducibles tampoco en ninguna máquina CMYK, con lo cual es una máquina con un valor añadido y un elemento diferenciador respecto a competencia.